Hola que tal chicos Yo soy... Tal vez no se como soy Si esto es muy bueno Partido de Free Fire Ya saben que ayer Fue mi primer video Lo hice muy largo O si no que lo corte Nice No salí Porque me hubiera quedado hoy A ver Solicitud Y le voy a dar estos cracks De solicitud Voy a jugar una partida La segunda Pues listo Mejor eso 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 Ya Cuando termine la partida Voy a terminar el video Lo 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 Hoy día vamos a llegar al reto de los 10.000 likes Porque todavía no he visto así Un 10.000 likes Vamos a caer encima de facto Mejor caigo abajo Porque ya saben que yo no Yo no creo morir de uno Me vengo Mejor caigo abajo Mejor caigo abajo Mejor caigo abajo Y ahora aquí vemos Pero ya no me voy a vivir No me voy a vivir Sí, pero este fue el video de hoy Aunque no le he ganado Voy a hacer otro video en un minuto ¿Ya?